Sí, bueno, estamos presenciando ahora una etapa media difícil con respecto al abastecimiento de combustibles. Esto es producto, más que nada, del precio al que se comercializa. YPF es una de las marcas que está por debajo del valor del dólar, digamos, en algunos combustibles, y eso hace que, bueno, hasta que no como en el tema del aumento, se prolongue un poquito y, bueno, tengamos algunos faltantes en algunos combustibles. ¿Algunos combustibles como cuáles? Por lo general, nafta super y ultra diésel, que sería el gasol común, son los que están faltando. Después en infinia, infinia diésel, el abastecimiento es normal. Lo que pasa también es que está creciendo la demanda porque el sector del agro tuvo un aumento un poquito más elevado que el de las petroleras como recenso de servicios. Entonces, mucha gente del agro viene a cargar acá por una cuestión de conveniencia y eso aumenta la demanda y, bueno, la oferta no es tan buena. O sea que el sector más perjudicado, diríamos, es el agro, no tanto el urbano. Claro, lo que pasó con el agro es que aumentó, es otro precio, porque cargan a granel y es mucha más cantidad de combustible que llevan. Entonces, a ellos les renta más venir a las estaciones de servicio y, bueno, ahí es donde un poco se están llevando litros que por ahí lo pueden cargar los vehículos livianos. ¿Qué pasa con el transporte? Con el transporte, no. Acá la demanda sigue siendo bastante pareja. No vemos esa bajada de ventas, por así decirlo. Lo que sí, muchas veces tenemos que pedir disculpas por el tema del combustible porque, bueno, pareciera que la demanda crece, que cada vez es más gente la que viene, pero no tenemos el producto. Y la verdad, bueno, es un poco lamentable y nos pone una posición incómoda, pero, bueno, hay que tratar de sacarlo adelante igual. ¿Qué puede pasar en los próximos meses o por lo menos de aquí hasta fin de año? Por lo menos lo que es octubre, por lo que tenemos entendido, el precio se va a mantener por el acuerdo que tiene YPF con el gobierno, que creo que de las petroleras es la única que lo está respetando. Por lo menos hasta el 31 de octubre, si no me equivoco. Y de aquí en adelante, nada, vendrán tiempos de aumento, eso no va a cambiar, seguramente haya un salto grande en el precio, por lo que, bueno, el último aumento fue el 18 de agosto, estamos muy desactualizados en los precios de venta, seguramente haya un salto importante en el precio. Y yo imagino que todos los meses será un aumento por mes seguramente, y bueno, y eso producirá que el abastecimiento empiece a llegar. También lo que produce el no tener el combustible es que hay cargamentos esperando para entrar a Argentina, de YPF, obviamente pagados al exterior, pero el tema de la liberación de dólares es un problema también. El ciudadano tiene que estar alerta, ¿qué es lo que vaya a pasar en las estaciones de servicio próximamente? Sí, sí, que mantengan la tranquilidad, es un tiempo de crisis, obviamente nadie es ajeno a eso. Desde acá, nada, vendemos todo lo posible, ojalá estuviésemos más combustibles, nos encantaría atender a todos. Pero es lo que tenemos, lamentablemente le pedimos paciencia cuando lleguen a la estación, nosotros vamos a tratar de aguizar cuando tenemos combustible, lo hacemos mediante redes también, pero bueno, sí hay que estar atento, y cuando tenga la posibilidad de llegar a la estación en calle con combustible, que no la dejen pasar, porque se está viendo que hay demasiado faltante en algunos días. Bien, Faculto, por último te consulto, ¿cuánto están los nitros de las diferentes naftas como para tener noción de hoy en día? Bueno, la de Nafta Super está 2,91,20, y la competencia que sería Nafta Infinia está 369,30. En cambio, los diésel, el ultra diésel, que es el gasoil común, está en 323,90, y la Infinia Diesel está en 420 pesos. ¡Gracias!